En realidad se lo ha invitado a una reunión de carácter informativo al Ministro de Trabajo. El motivo era ver todo el tema de reglamentación y los manuales que se deberían preparar desde su ministerio en la previsión del coronavirus a los diferentes sectores laborales, cuáles serían los protocolos que se llevarían al interior y exterior de cada lugar de trabajo, sobre la socialización que debería realizarse a los diferentes sectores que no les llega la información y en general todo lo ligado a las políticas y acciones, decretos, resoluciones que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Uno, el avance e intercambio que se ha hecho con las diversas regiones, tanto con el Cono Sur como con otros países para ver cómo se está abordando el tema laboral. Esto significa que no se improvisa, sino se ven experiencias rescatables y en otros casos se mejoran aquello. Eso por un lado, dos, se ha retomado el trabajo con la OIT también en referencia a esto y están muy preocupados, han ido viendo el tema de la dinámica, cómo la cuarentena se convierte en un momento dinámica para que los sectores vayan saliendo y cómo ver de resguardar que sea de la mejor manera. Esta ha sido una información valiosa para saber que no se trabaja aisladamente y que están trabajando en un último documento, resolución biministerial con el Ministerio de Salud para que se aterrice en las cuestiones más específicas que sean en beneficio de la comunidad pero también de los diversos sectores.